Este proceso de vacunación. Estaremos aplicando primeras dosis para mayores de 18 años que no acudieron a recibir la vacuna en ninguno de los procesos anteriores. También para embarazadas mayores de 18 años y con más de nueve semanas de gestación. Y segundas dosis para aquellos que no acudieron a aplicarse en las jornadas previas que les correspondía. Las únicas causas de una aplicación de la vacuna es tener fiebre actualmente o haber padecido COVID en las últimas cuatro semanas. Una vez que el personal de salud les aplique la vacuna, estarán en un periodo de observación y el personal médico les indicará que se pueden retirar, mostrándoles las rutas de salida. Favor conservar la torunda de algodón y tirarlas en las bolsas negras a la salida del módulo. En las siguientes 72 horas pueden presentarse dolor en el sitio de aplicación, fiebre, cansancio, dolor de cabeza o malestar general. Si presenta alguna de estas, puede tomar paracetamol cada ocho horas por tres días. Se debe continuar con actividades normales y mantener buena hidratación. Y de preferencia, no consumo de alcohol mínimo 72 horas a 15 días. Y no olviden guardar su comprobante de vacunación. Este es el mensaje que les están dando a los ciudadanos quienes ya están esperando la aplicación de las vacunas y el personal se está alistando. Ya están preparadas las dosis. En cuestión de minutos estarán ya aplicando estas vacunas a la gente. Pásate, pásate. Pásate, pásate. Pásate, pásate. Pásate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.